hola buenas noches yo les había prometido un vídeo de cómo hacer para viajar barato y voy a hacer lo más corto y sencilla posible esto sirve para cualquier lado primero o sea yo voy a dividir el vídeo en tres partes si el lugar donde queremos ir tenemos que viajar en avión tengo tres buscadores de vuelos baratos kayak es una sky scanner es la segunda y momondo es la tercera en cada una de estas cuentas siempre más fácil es si ustedes tienen una cuenta de gmail o entrar con facebook se hacen la cuenta y colocan el origen aquí el destino ida y vuelta siempre económica y la fecha que ustedes quieren irse y de regreso les van a aparecer los vuelos baratos y si ustedes ponen la opción de recibir mail con las ofertas de vuelo en las tres es más o menos lo mismo la misma pantalla o sea parecida entonces busco la fecha pueden hacer una fecha amplia distintos lugares que les va a llegar los mail a su correo electrónico una vez que ustedes obtuvieron los el vuelo nosotros vamos a buscar supongan si que nos queremos ir a natal a brasil pongo natal acá la segunda parte vendría a ser pongo mapa el alojamiento el alojamiento lo voy a buscar poniendo en google el lugar donde quiero ir y acercándome ya todos los datos de la ciudad los tengo acá al costadito es decir a la izquierda si yo me voy acercando despacito con el mapa en el mapa voy a ver me van a empezar a aparecer las distintas opciones de alojamiento fíjense que esto rosadito estas camas rosaditas me están indicando que este es un lugar de alojamiento me puedo ir fijando y si yo hago clic solo me aparece aquí al costado todos los datos de ese lugar nosotros este lugar por ejemplo tiene página web entonces podemos ir a su página o directamente agendar el teléfono y preguntar fíjense qué importante es que cuando nosotros vamos a un lugar anotemos y califiquemos el lugar donde vamos hacia un lugar un restaurante un lugar de esparcimiento un alojamiento porque porque aquí los mismos usuarios van marcando con sus opiniones como es el lugar acá puedo leer qué cosas tiene buena y qué cosas no tiene tan buenas del lugar entonces voy buscando así y me conecto directamente con las personas sin intermediarios es decir voy buscando si quiero algo tres estrellas si quiero algo más barato me voy moviendo me va apareciendo los precios que les parece quería buscar un este acá hotel tres estrellas bueno acá natal parece que no hay a ver acá hotel dos estrellas pero tiene muy buena calificación pueden mandar mail fijarse qué otro tipo de alojamiento hay una posada dos estrellas los que tienen desayuno incluido pueden ir mirando y directamente se comunican ustedes con el lugar por ejemplo si quiere ir a villa general belgrano lo mismo un lugar en argentina un lugar cerca no pueden ir en auto van ampliando con la ruedita del mouse y van apareciendo los lugares donde alojarme tengo entonces el vuelo tengo el lugar donde alojarme si ustedes van a ir a un lugar de vacaciones siempre les conviene tener los dos primeros días de alojamiento reservados pero si uno se va al extranjero siempre conviene más o menos diagramar el viaje es decir proyectar a qué lugares va a ir y más o menos tener visto los lugares donde alojarse cuando uno llega a una ciudad y más si es en américa los lugares de alojamiento sobran entonces por ahí conviene charlar con la gente y por recomendaciones preguntar por ahí hay lugares más baratos que no figuran ni siquiera en google entonces otra de las aplicaciones que pueden usar es Airbnb fíjense Airbnb es una red internacional de alojamiento donde hay todo tipo de alojamiento experiencias, aventuras, restaurantes esta página es recomendada a nivel mundial así que es súper segura y también hay de todo tipo de alojamiento baratos, caros departamentos, habitaciones así que pueden corroborar los precios siempre es en la moneda nacional es decir en este caso es en moneda argentina así que cuando otra recomendación que cuando ustedes van a un lugar youtube por ejemplo brinda videos de todos los lugares del mundo usemos las redes para informarnos sobre el lugar donde vamos qué es lo que queremos hacer qué es lo que nos gusta qué es lo que no nos gusta y las recomendaciones que hacen otros viajeros que ya han ido a ese lugar es decir nosotros para viajar sin agencia y barato tenemos que hacer una logística previa entonces nos vamos agendando y anotando qué cosas queremos hacer por día yo siempre digo que hay dos tipos de viajes el viaje de descanso de relax que es para hacer poca cosa es decir si vamos a un lugar de playa para tirarnos en la playa y descansar o para ir a conocer un lugar yo por ejemplo elijo este segundo a mí me gusta toda la mañana hasta pasado el mediodía recorrer la ciudad recorrer museos conocer la historia involucrarme con la gente y después si a la tarde por ejemplo tener el momento de relax playa pero bueno no todos tienen los mismos gustos hay gente que le gusta el frío hay gente que le gusta el calor y de eso se trata que cada uno pueda elegir su tipo de viaje espero que les haya gustado este video y cualquier cosa escriban en los comentarios si hay alguna duda si tienen alguna pregunta suscríbanse a mi canal si les gustó el video les regalenme un like y los veo en el próximo video muchas gracias chau chau buenos viajes